Usted me cuenta que nosotros dos fuimos jamás antes que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo fue un error Hoy estoy desde hace tiempo sin amor Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Usted me cuenta que hasta le doqué que no se fuera Y cuando tuve fue un borrón de mi corazón sin primavera Y cuando tuve fue un borrón de mi padre y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Y cuando tuve fue un borrón de mi padre Ya estuve por ahí duermar Llorando sin haberme olvidado Tratándome la piel en recordar Su juramento Es amor La descienda sin mal Tal vez Lo que te cuenta Si a verdad La tengo contra de verdad Pero yo No la recuerdo Amnésia de José José